Hola amigos de YouTube, acá estamos con otro vídeo. En este vídeo vamos a hacer una bobina de 4 pulgadas ventilada para un parlante de 18 pulgadas bobina de 4 pulgadas para un parlante de 18 pulgadas la característica de esta bobina va a ser que va a tener el soporte dividido en dos partes con una misma lata de tamaño común ven que es un chiquitito el espacio vamos a hacer un soporte para bobina de 4 pulgadas porque generalmente no tienen bobina de 4 pulgadas no saben cómo hacer el soporte no consiguen aluminio porque las latas son chicas bueno yo les voy a demostrar que fácilmente se puede hacer con dos soportes en vez de uno le ponemos dos y para el caso va a ser exactamente lo mismo va a funcionar exactamente igual así que vamos a preparar todo eso para empezar con la bobina lo primero que vamos a hacer es curvar el soporte porque con el corte acá quedan filos ¿estamos de acuerdo? entonces estos filos que quedan acá vamos a hacer lo siguiente lo vamos a curvar con algo fino en este caso con un lápiz para que vaya aplastando esos filos que han quedado lo curvamos bien y ahora lo curvamos hacia el otro lado con el mismo lápiz lo curvamos en la otra dirección en esta dirección entonces ya en este momento los filos esos ya quedaron aplastados porque si no a través de esos filos podemos correr el riesgo de que el alambre se clave y haga cortocircuito cuando le conectamos la tensión fíjense la tenacidad que tiene este material es increíble increíble la tenacidad que tiene parece un peso acero entonces bueno después que está hecho eso ya con algo ya de mayor tamaño para que dé más o menos las 4 pulgadas ahí y acá y si ya más o menos con esta curva ya da para poner acá para que no quede tensionado no sé si me entienden esto es para que no quede tensionado el material le damos una curva aproximada a lo que va a ser el molde y ahora lo vamos a instalar acá voy a instalar por ejemplo primero uno ahí esta bobina va a tener un bobinado más o menos de este tamaño va a ser muy grande porque para un parlante no es para un ¿cómo se llama? no es para un buffer ni un subwoofer es para un parlante de 18 pulgadas y ahora continuación de este ponemos el otro acá bueno ahí ya tenemos los dos soportes lo que está instalado cubre perfectamente todo lo que tiene que hacer todo el espacio de la bobina lo cubrimos con una sola lata entonces ahora vamos a mover acá el soporte el soporte el que le da el comienzo a la bobina este es el tope que le da el comienzo a la bobina lo vamos a mover más o menos por la medida de... a ver... vamos a hacer unos 19 milímetros la bobina por ahí va a tener que estar ok entonces ahora ya traemos el alambre entonces ahora tenemos que regular la torre esta vamos a regular para que dé justo para para comenzar esta bobina vamos a correr un poquito esto de acá bueno esto lleva trabajo calcularlo al principio indudablemente pero si ustedes van a hacer mucha bobina una vez que lo tienen hecho que lo tienen ya regulado ya pueden empezar a hacer bobina una a la otra sin ningún tipo de problema pero de entrada hay que calibrarlos todo bueno acá ya quedó bien seteado entonces vamos a empezar a bobinar vamos a empezar a bobinar esta bobina prácticamente no hay que usar la palanca porque es corta entonces la palanca la vamos a usar muy muy poco el uso de la palanca es para que cuando el alambre se esté desplazando que se esté desplazando hasta hacia esta parte cuando el bobinado es muy largo si nosotros no corremos la si no corremos la caña para este lado o sea la tenemos que ir acompañando un poco con el bobinado no es precisamente que sea perfecta el acompañamiento pero si tenemos que ir acompañando un poco con el bobinado porque si no por ahí llega a la mitad y se vuelve para atrás el alambre ese es el problema que tiene entonces uno con la caña a medida que va avanzando el bobinado va compensando un poco entonces ya no corre el riesgo ese de que se vuelva para atrás así que bueno ahora vamos a empezar a bobinar ok yo recién en este punto voy a empezar a compensar un poco ya esta parte que hizo acá lo hizo sola avanzó solo en un solo punto entonces ahora voy a empezar a compensar un poco muy poquito y ahí se terminó entonces ahora hay que montar para comenzar la segunda capa para comenzar la segunda capa bueno ahí la montamos y ya podemos empezar la segunda capa y ya está ok ya terminada la segunda capa la vamos a conectar para darle tensión aquí tenemos la conexión ahora vamos a enchufar esto lo vamos a dar como a todas le estamos dando 110 goles antes que eso es lo que vamos a sacar las cintas porque cuando le demos corriente se va a calentar el los soportes se van a calentar y se pueden llegar a quedar pedazos de pegamento de la cinta en la bobina bueno yo le voy a acercar un poco el zoom a ver si la ven cuando sale humo porque va a salir humo estas bobinas va de esta y de todas sale humo no lo que pasa es que a veces no está muy cerca de si uno se ve cuando sale humo a ver si ahí lo pueden ver cuando sale humo ahí ya cuando empiece a salir humo ya prácticamente hay que cortarla porque si no podemos se puede prender fuego todo está bien como salió humo está bien ya está cocinada la bobina esta muy bien ahora hay que esperar un poquito que se enfríe en realidad no calienta tanto el soporte porque lo ideal es darle mucha tensión con poco tiempo o sea mucha tensión y muy poco tiempo ¿para qué? para que el molde no disipe la temperatura del alambre y que la temperatura del alambre ya directamente se adhiera al material del soporte bueno ahora ya se esfrió la bobina así que vamos a ir sacando los desconectando los terminales y vamos a acomodar acá uno por acá y este otro para aquí este otro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta la bobina terminada ¡Vamos a aflojar al molde! Ahí ya está flujo el molde, y ahora sacamos la bobina, ahí está la bobina de 4 pulgadas, entonces ahora les voy a mostrar cómo se hace para ventilarla, esta pinza que ven acá, la ven como es la pinza, esta es la pinza que yo uso para ventilar la bobina, la pinza lo que hace es agujerito, por ejemplo este material, lo ponen acá, y te hace agujeros, entonces con este mismo, hacemos primero en el medio, para que quede en forma simétrica, que quede bien, hacemos un agujero ahí, en el medio del otro soporte, también le hacemos un agujero, ahora cerca de un borde acá le hacemos otro agujero, y acá en el medio le hacemos otro, acá le hacemos otro, y acá le hacemos otro, tal, 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 y acá tenemos la bobina 4 pulgadas ventiladas ok, hasta acá es el video gracias amigos de youtube por ver mi video no se olviden de suscribirse a mi canal que siempre van a encontrar algo interesante a veces no tan interesante pero es seguramente algo nuevo también saben que me pueden encontrar en facebook y twitter y será hasta el próximo video no 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 no